Hola a todos, hoy quiero hablarles de algo que para muchos es solamente un evento meteorológico pero para quienes nacimos o vivimos en el Caribe, esto es solamente una parte más de nuestra realidad los huracanes en el video del día de hoy les quiero hablar del miedo que yo he experimentado o experimenté viviendo en Cuba ante la situación de los huracanes y el miedo que siento a día de hoy viviendo en la Florida, en los Estados Unidos porque aclaremos que aunque ambas zonas son propensas a vivir, a experimentar huracanes la percepción y las experiencias son totalmente diferentes si has vivido un huracán en Cuba o en la Florida seguramente te vas a identificar con algunas de las cosas que les voy a estar comentando en el video del día de hoy en Cuba cada vez que se anuncia un huracán que sale rubiera en la televisión nacional hablando de la trayectoria que va a seguir ese huracán todo el mundo automáticamente entra en pánico y es que no es solamente visto como un evento natural catastrófico sino también como un trauma colectivo por todo lo que se ha vivido en el país a lo largo de la historia y es que no solo en Cuba es preocupante la situación de la comida que a día de hoy es peor que años anteriores y que lo que yo recuerdo que experimenté sino también esa sensación de perder tu casa, de no tener los recursos no existe como acá en los Estados Unidos casas que estén aseguradas después puede ser que el gobierno te dé alguna ayuda para tú reconstruir la casa o en alguna zona específica reconstruya casas pero es muy triste para un ciudadano cubano alguien que reside allí, que no viaja a ningún lugar que no tiene ninguna ayuda de ningún lugar perder todo, perder todo lo que ha luchado o lo que ha podido obtener a lo largo de sacrificios durante toda su vida por un huracán y la verdad la gente entra en un pánico que se contagia y que a pesar de que tú tengas digamos un poco más de condiciones y puedas pasar mejor o esperar mejor más preparado el huracán no deja de ser un evento que traumatiza a toda la población en Cuba existe una propaganda que ponen en el televisor constantemente es algo que yo tengo grabado en mi mente y es que la propaganda dice así algo como desde el primero de junio y hasta el 30 de noviembre preparados y alertas y constantemente nos están enseñando desde que nacemos estamos escuchando eso en el televisor cómo tenemos que prepararnos qué debemos hacer qué no debemos hacer y la verdad es algo con lo que vivimos toda la vida o sea yo tengo recuerdos desde niña viviendo huracanes cuando se iba la corriente en la escuela te enseñan y te hablan de qué hacer en una temporada ciclónica medidas tomar cómo prepararnos es algo que la verdad como vivimos en una zona de tan alto riesgo nos preparan muchísimo sobre todo psicológicamente mucho más que material porque realmente recursos no tenemos tan ilimitados como en otras partes para prepararnos el triste de toda esta situación en Cuba es que muchas casas hay muchas zonas que no están ya preparadas no son modernas no tienen todas las condiciones para sobrevivir un fuerte huracán con fuertes vientos y sobre todo con fuertes lluvias y se ha dado el caso de que luego de extremas lluvias extremas situaciones así muchas casas han terminado en derrumbes y han provocado muertes incluso pasando después el huracán en la Florida por ya tres años o sea he pasado tres temporadas ciclónicas acá y déjenme decirle que ninguna como esta de 2024 ya realmente no vivo en Miami como muchos sabrán yo ya vivo en Port St. Lucie Florida un poco más al norte y al este de lo que es Miami ahora mismo yo les estoy grabando este video y en la madrugada de hoy ya empezando el jueves hoy es miércoles 9 de septiembre de 2024 y estamos esperando que llegue a tierra de la Florida un huracán que se llama Milton ahora mismo está en categoría 5 y la verdad es que esto es un caos total o sea yo nunca había vivido con tanto miedo un huracán a la misma vez yo trato de darme calma de estar lo más centrada y coherente posible y bueno ya hemos tomado muchas medidas en la casa y de cierta manera nos sentimos protegidos no estamos en una zona de inundación que es algo bastante grave acá en la Florida hay muchas zonas de inundación aquí en la Florida se vive de una manera muy diferente los huracanes yo siento que todo el mundo está como en un pánico general en las tiendas no hay agua no hay prácticamente latas no hay papel sanitario que es algo que me llama mucho la atención porque no entiendo bueno ya les digo viniendo de Cuba y de haber vivido esto toda la vida no entiendo cuál es la urgencia del papel sanitario no entiendo por qué se acaba si tú tienes esa respuesta por favor te pido que me la dejes en los comentarios porque yo he tratado de analizar y de pensar y cualquier escenario posible no me da la respuesta de por qué es tan necesario y por qué se acaba de esta manera así loca de hace cuatro días yo fui a la tienda y ya no había papel es una cosa que no lo puedo entender porque el agua bueno tiene todo el sentido del mundo pero no logro entender ese aspecto por códigos de construcción en la Florida las casas tienden a ser un poco más fuertes comparado con otros estados de acá de Estados Unidos y recientemente pasó un huracán que se llama Hilline creo que es como su pronuncia no estoy segura y estuvo destrozando en North Carolina porque evidentemente las casas allá están preparadas para nieve para este tiempo frío extremadamente frío pero no para huracanes entonces causó muchísima muerte muchísima devastación ahora este huracán que estamos esperando con este tema de que va a entrar a tierra siendo huracán categoría 5 supuestamente la verdad es que estamos sumamente preocupados todos acá en la Florida mucha gente se ha ido mucha gente evacuado directamente a otro estado y realmente es muy preocupante acá en Port San Lucy he visto de todo en cuanto a preparación para las casas preparando las casas para el impacto del huracán y la verdad es que he visto personas que han incluso asegurado el techo con straps y me parece increíble como las personas están volviéndose locas hay un temor un terror generalizado las noticias todo es como estamos preparándonos para lo peor no lo siguiente y la verdad es que me han contagiado a mí todo este miedo porque yo ya les decía al nacer en Cuba y estar desde que nacemos escuchando bueno todo este tema de huracanes la preparación etc uno como que a veces no calcula tanto el riesgo en sí y acá es como que todo toma un sentido diferente un sentido de riesgo de preocupación máximo extremo el tema también de bueno todos los bienes materiales que aunque realmente lo más importante es la vida no deja de ser lamentable pues perder todo lo que tienes y bueno acá económicamente hablando que te destruya todo en una casa un huracán o sea en casa carro todos tus bienes realmente es una pérdida significativa otro tema preocupante bueno durante el transcurso o el desenvolvimiento del huracán es la ausencia de fluido eléctrico y es que es una de las maneras en las que nos mantenemos informados bueno es teniendo electricidad y viendo todas las noticias y tal entonces en Cuba el recuerdo que tengo es de cuando se iba la corriente tú te pasabas algunas horas o sea si todavía había teléfono fijo podías tú llamar a otra persona en otro generalmente nosotros llamamos nuestra familia de La Habana la familia de La Habana nos llamaba a nosotros y así manteníamos un poco de comunicación íbamos escuchando las noticias también habían radios que eran como por batería o por carga así entonces tú como que te mantenías un poco al tanto acá como está todo tan modernizado yo creo que en el momento que nos quedamos sin corriente aquí en la casa pocas noticias vamos a tener porque realmente ahora mismo yo no cuento con nada que tenga como baterías extra como un transformador hay muchas personas que tienen su propia vamos a decir planta eléctrica mini planta eléctrica o lo que sea entonces es una manera de prepararse yo ya tomé la decisión de que cuando salgamos de este huracán Dios mediante bueno con salud que es lo más importante voy a preparar todo un kit completo de bueno evacuación de emergencia y de preparación para si nos quedamos sin electricidad de momento acá han informado de que debemos tomar todas las precauciones para tener alimentos durante al menos tres días dándole un chance a lo que son a lo que es el gobierno de bueno enviar todo lo que sea necesario en caso de un desastre mayor en Cuba la verdad es que el gobierno si toma medidas no voy a decir que no pero la sensación es como de que bueno vamos a ver qué pasa y ya veremos cómo sobrevivimos entonces se vive muy diferente realmente la preparación durante y bueno el post huracán totalmente diferente en ambos lugares junto a lo que sería ya el periodo de recuperación post huracán realmente lo más preocupante en Cuba es que no sabes cuándo las cosas si acaso volverán a la normalidad es decir si tu casa queda devastada o sea puedes tardar años yo sé que hay personas que tardan no sé 5, 6, 7, 10 años en volver a tener una casa en volver a tener una construcción bueno donde vivir un techo asegurado y acá la diferencia en los Estados Unidos es que obviamente como existen compañías de seguro tú tienes que tener por ley también asegurada tu casa aunque sea un proceso que te tarde un poco eventualmente vas a poder digamos recuperar al menos un gran por ciento de todos tus bienes incluyendo tu casa tu carro si tienes asegurado lo que tienes dentro bueno pues también puedes recuperar una gran parte entonces es un proceso que se vuelve tedioso pero sabes que eventualmente lo recuperarás casi todo entonces la recuperación acá es un poco más organizada rápida y segura obviamente el miedo a los huracanes existe en ambos lugares lo que más lo diferencia es la forma en que nos preparamos para enfrentarlo entender esas diferencias es lo que te hace darte cuenta de que a pesar de vivir el mismo fenómeno el contexto lo cambia completamente todo en Cuba cada huracán es una batalla más que acá en la Florida aunque hay preocupación la preparación y los recursos hacen totalmente la diferencia si te gustó este video no olvides suscribirte dar like comentar y compartir que todo es gratis y me ayudas un montón por cierto mi nombre es Lilian déjame por favor en los comentarios tu experiencia y cómo te preparas para eso nos vemos en el próximo video los quiero bye bye